Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumeria original Tijuana outlet Si este es uno de tus primeros videos, déjame presentarme, yo soy Rosendo Duarte Y el tema del dia de hoy es como ya vieron en el titulo del video, es la reseña del Prada Lom Antes de empezar con esta reseña, con este video muchachos, me gustaría mandar un saludo muy cordial Al licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales, Saul Hernandez de Tijuana Que siempre esta al pendiente del canal Una vez dicho esto, vamos a comenzar con esta reseña personal del perfume Prada Lom Vamos a empezar diciendo que el perfume Prada Lom es obviamente de la marca Prada Y es una fragancia de la familia olfativa maderada para hombres Este perfume se lanzo en el año 2016 y a pesar de que no es literalmente tan nuevo como otras fragancias Definitivamente se ha ganado una reseña muy respetable esta fragancia Las notas de salida más apreciables y notables de esta fragancia son semillas de zanahoria, pimienta negra, cardamomo y neroli Haciéndolo a una salida fresca, envuelta en ligeras notas dulces Las notas de corazón más notables y percatables de esta fragancia es la violeta, el iris y el geranio Y las notas de fondo del secado de esta fragancia se alcanza a apreciar el patchouli, el ámbar, el cedro y el sándalo Empezaremos diciendo personalmente muchachos que esta fragancia es uno de esos perfumes que son diamantes en bruto Es uno de esos perfumes que no puede faltar básicamente en ninguna colección de perfumes que se aprecie Y en ninguna colección de perfumes respetables Este perfume es ligeramente dulce, atalcado, floral, huele sumamente limpio, puro y serio Que es un sello característico personalmente que yo le hallo a la marca Prada Este perfume es sumamente ideal para cualquier situación formal y para cualquier tipo de trabajo Se convierte en un perfume difícil de superar En cuanto a la versatilidad, los olores y los colores que particularmente yo le miro Es para tiempo definitivamente de frío Para mi gusto, la verdad encaja a la perfección en un clima de otoño E incluso todavía alcanza a rozar la temporada de invierno Su aroma muchachos es descriptivamente perfecta Llegando, siéndoles honestos y al menos en mi Llegando a durar hasta 24 horas Incluso de un máximo de 24 horas muchachos Incluso al salir de la regadera Yo he notado que alcanzas a notar ligeramente un susurro de esos aromas ya despidiéndose de tu piel Una proyección de igual manera muy buena pero a la vez moderada y fina Ideal y lo suficiente Y lo suficiente por así decirlo Para cautivar y hacerte notar con cualquier gente que esté a tu alrededor Obviamente también lo bueno y característico de esta fragancia Es que su proyección no llega a ser encajante Ni llega a ser empalagante La relación en cuanto al precio y calidad de esta fragancia Para mí se me hace buena Al menos con nosotros Puesto que es relativamente aquí en tienda barata Este perfume también es mi quinto perfume de la marca Prada He probado varias botellas anteriores de esa fragancia Y lo que más me ha llegado a enamorar Es sorprendentemente la botella que tiene Y es sumamente atractiva Rodeada de una exquisita piel En conclusión ¿Cómo defino la fragancia? La definición de esta fragancia Es una difusión de iris muy coqueto Con alguna ligera nota que me hace recordar Y no sé por qué El perfume de Your Home Intense Maravilloso Limpio Y definitivamente un aroma de la casa de Prada